Avanza con normalidad la vacunación contra el COVID-19 en varios puntos de Guayaquil. La mayoría de la ciudadanía acude por la tercera dosis. Este es el centro de salud ubicado en Flor de Bastión 3, al noroeste de Guayaquil. Así lucía ese lugar, con poca gente para vacunarse contra el COVID-19. A diferencia, en el dispensario situado en el sector El Fortín, se observó a más personas que acudieron a recibir el medicamento. Unos fueron por la segunda dosis y la mayoría por la tercera, ante el temor por la variante Omicron. En ese centro de salud, el proceso se desarrolló con normalidad. A las personas primero se les tomaba los signos vitales, luego recibieron la inyección y posteriormente eran observadas por si había alguna reacción. La AstraZeneca es una de las mejores y se la recomiendo a toda la gente del Ecuador para que pueda tener una mejor salud, una mejor vida. Y por favor, vacúnense para evitar estos conflictos de muerte de Omicron. Hay que evitarlos. No se confíen de que no se vacunen. Hay unos hermanos que no se quieren vacunar. Yo les digo que es bueno que se vacunen para que estemos libres de toda enfermedad, de toda pesca. Madres de familia también aprovecharon para vacunar a sus hijos. La vacunación avanza también en otros puntos como Mucholote, donde la ciudadanía pueda acudir de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. A esto se suman las brigadas de salud que lleva el municipio a varios sectores de la urbe para detectar casos de COVID e inmunizar a quienes tengan las dosis pendientes. Jorge Selly, Telegrama Noticias.